...de la Escuela Secretaria de Técnica Nº 1, bajo la dirección del ciudadano profesor, Juliana Marrojama. ...de la Escuela Secretaria de Técnica Nº 1, bajo la dirección del ciudadano profesor, Juliana Marrojama. ...de la Escuela Secretaria de Técnica Nº 1, bajo la dirección del ciudadano profesor, Juliana Marrojama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!